¡Corran! Ok, todos están corriendo chicos, vean ese glitch ¡Le quito a su amigo! ¡Se lo llevó! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hola Mirani de Platanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba Chicos, el día de hoy, por fin Vamos a conocer la triste historia Y el triste origen de Pibi Chicos, vamos a conocer Por qué el glitch apoderó De su mundo y por qué luego La, la, o sea La, la perseguía por todos los videojuegos Y terminó acabando con Todas las comiquitas y todos los videojuegos De los niños Chicos, no entiendo por qué ha pasado Todo esto, pero si quieres saber ¿Qué va a pasar? ¿Por qué el glitch Atrapó al mejor amigo de Pibi? ¡Es momento de que te pegues un pedazo De like, miradito, platanito, suscribirse al canal y activa la campanita De notificaciones, que suena Chicos, vamos al fin a enterarnos ¿Qué le pasó en el ojo a Pibi? De verdad, ok, vamos a, para reaccionar Lo que necesitamos hacer es irnos a casa Entramos a casa Luego nos sentamos a nuestro Pasadena y dibujamos El triste origen de Pibi ¿Por qué el glitch la persigue? Y reaccionamos en 3, 2, 1 Y bueno, mira, ni de plantanera Ya saben lo que tenemos que hacer Para conocer el triste origen de Pibi Chicos, es suscribirnos al canal Encargado de hacer estas animaciones Increíbles, que en este caso es GameStone Este animador es el mejor Chicos, de verdad Que hace unas animaciones increíbles Ok, vamos y también pueden activar todas las campanitas Para que Youtube lo notifique Cuando este canal suba una nueva animación Dice Pibi El origen El triste origen Ok, la historia de Pibi Su triste origen O la historia del triste origen de Pibi No sé qué es esto Bueno chicos Les digo la verdad Tengo mucho miedo Así que bueno Vamos a empezar con esto Empezamos Ok Lo primero ¿Qué es esto? Ok, ok, ok Lo primero que vemos es como un capítulo pasado Un capítulo anterior A ver Dice La batalla del juego Del GameStone Contra la oscuridad Finalmente terminó de una vez Por todas El jugador Tiene que ser el monstruo Y expulsarlo de este universo Ok chicos No sé si ustedes han visto Mis anteriores videos En donde Lo que fue el jugador De Pibi Playtime Ha vencido a la oscuridad Y al glitch Pero en este video No vamos a ver nada de esto Chicos Vamos a ver El origen de Pibi ¿Por qué Pibi es así? ¿Por qué lo persigue el glitch? Vamos a ver Vamos a seguir viendo Ok Pero sé que muy bien Que el juego Que GameStone Era sola una pequeña parte De sus planes Chicos La oscuridad Busca conquistar todo Ok Incluido mi mundo Dice Dios mío Miren el mundo de Pibi El mundo de Pibi Está siendo glitchado No puede ser El mundo de Pibi Está siendo glitchado Vamos a seguir viendo Aprender con Pibi Aprender Fue muy divertido Y nos gustaría De le tirar Ok Tenía Ah ok Ok Este es el mundo De Pibi Chicos Realmente Pibi era buena Chicos Lo que pasa Es que el glitch Entró a su mundo Y como que Destruyó todo Y eliminó a su amigo Al parecer Ok Le gustaba mucho aprender Le gustaba mucho abrazar Ok Vamos a ver Y como mantenerse saludable Eso es lo que aprendían En ese mundo Chicos Lily Ladybug Me enseñó los colores Y juntos hicimos Ok La mariquita esta Le enseñó los colores Y todo tipo de divertidos juegos Con arte Ok Y manualidades El señor Sun Le encantaba resolver Problemas matemáticos Y mostrarme Aritmética básica Ok Al parecer Todos allí Les gustaba aprender Y divertirse Incluso El propio hijo Me enseñó Sobre el clima En nuestro sistema solar Todos fueron Muy queridos Para mi Ok Dios mio Los amaba Pero aún más Que a todos Ellos Amaba A mi mejor amigo Bum Bum Chicos Ese es el que les comentaba Chicos El es su mejor amigo Bum Bum Que ya van a ver Que le va a pasar Chicos Ya ustedes van a ver Que le va a pasar Dice El siempre estuvo ahí Para mi Estaba en las buenas Y en las malas Enseñándome la lección Más importante De todas El poder De la amistad Ok Eso si es verdad El poder de la amistad Es muy poderosa Chicos Ok Vamos a ver Era el lugar más grande Y maravilloso De todo el universo Ok Está como un terremoto Hasta que llegó La oscuridad Chicos Llegó el glitch Vean el glitch El paraíso Que una vez conocí Se había ido Para siempre Dios mío Santo Chicos Vean Ese glitch De verdad Que es tremendo Chicos Ese glitch Es tremendo Ok Corran Ok Todos están corriendo Chicos Vean ese glitch Espero Se imaginan Que eso llegue Al mundo real Chicos Ustedes se imaginan Que haya sido Una ola de glitch En el mundo Eso sería fatal Ok Perfecto Ok Al parecer A todos sus amigos Los glitchó Chicos Y los volvió Como malos Chicos Fueron corrompidos Por la oscuridad En un instante Vean El sol Ay no Encepto Por Bum Bum Y por ella Chicos Ellos no estaban Ellos no habían sido glitchados Ellos Ok Al parecer Se fueron Como un refugio Y al menos Momentáneamente Pero no sabíamos Cómo procesar Lo que acabamos de ver Dice Amiga Tengo miedo Y ella le dice No te preocupes Bum Bum Lo haré Te mantendré Siempre a salvo Esa es una promesa Que nunca pensé Que rompería ¿Cómo así chicos? ¿Cómo así? No puede ser ¿Qué va a pasar? Estaba seguro De que el poder De nuestra amistad Era lo suficientemente fuerte Como para conquistar Cualquier mal Pero me equivoqué Eventual No Eventualmente La oscuridad La alcanzó Y Ay no Le quitó a su amigo Se lo llevó Se llevó a Bum Bum Se llevó a Bum Bum Chicos No 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 chicos Se llevó a Bum Bum Se llevó a su mejor amigo Pronto después De que la oscuridad Me rodeó Pude sentir Su hedor negro Pasando Pensando mucho En mi mente Su aura malvada Emanaba dentro de mí ¿Qué es esto chicos? Todo estaba perdido ¿Qué pasó? Chicos ¿Qué es esto? ¿Vieron eso? ¿Qué pasó? No entiendo nada No entiendo nada chicos Ok dice Sucedió un milagro ¿Qué es esto? Llegamos al final del espectáculo La corrupción había contaminado mi mundo lo suficiente Como para finalmente dame cuenta de lo que realmente era Una criatura para niños Ah ella no sabía Dios mío Al parecer Ella no sabía Como que su motivo de existencia Chicos Ella no sabía Que realmente era una muñeca creada Para que los niños aprendieran Chicos ¿Ok? Aterrecí en el universo de Rick y Morty En un mundo de varios universos Rick y Morty chicos Esto es una serie Ok perfecto Yo traté de explicarme Todo Pero fue muy difícil Seguirle en las pistas Todo lo que dijo Fue aprender con Pibi Ok Era solo una de varias realidades Y que había otros Con todo tipo de criaturas diferentes Y la gente A ver Y la gente Me dio un arma De portal Para que pudiera viajar hacia ellos Y tratar de evitar Que la oscuridad se extendiera Y luego el señor Sanchez Dijo que estábamos perdiendo el tiempo Y que la vida no tenía sentido O algo así Que lo más oscuro Eventualmente destruiría Todo lo que deberíamos aceptar ¿Qué es esto? Ignoré esa parte Ok ¿Qué hizo aquí? Oh Eso es con lo que Ella sale por los portales Increíble Increíble Y comencé a explorar Comencé a explorar Uno de los primeros mundos Visité Tenía un grupo de nombres Ah chicos Los pica piedras Ok ¿Qué es esto? Se fue el pasado Se fue a los pica piedras Imagínense Ok Me presentaron una familia agradable Los pica piedras Brad El papá Dijo que me iba A encantar allí Y aunque extrañaba algo De la tecnología Estaba acostumbrando Estaba acostumbrado Parecía un lugar agradable Donde Estaba La oscuridad No se detendrá No se detendrá ante nada Chicos Al parecer en la oscuridad Llegó hasta los pica piedras ¿Cómo así? Dice que es demasiado primitivo o insignificante Vean a Pedro pica piedra aquí ¡Dios mío! ¡Se lo va a comer! ¡Se lo va a comer el glitch! ¡No! Vean a Pedro pica piedra Glitchado ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! Chicos ¡Qué horrible! ¡No, no, no! ¿Por qué está...? ¡Ay Dios mío! La están atacando Tienes que salir de ahí Amiga Tienes que salir de ahí Peavy Ok Mucho tiempo antes de que todos se convirtieran en la Vilma Barney Betty Betty Y Dino Tuve que continuar con mi viaje una vez más Ok Más de lo mismo ¡Dios mío! ¡Chicos! ¡Vean! Están en Scooby-Doo Están en Scooby-Doo ¡Vean esto! Fueron muy amables Brad tookamos increíble en los viajes por carretera Shaggy harían unos bocadillos increíbles Tuvimos que lidiar con fantasmas ¡Qué loco, chicos! Y otras criaturas espeluznantes de vez en cuando ¡Qué increíble, chicos! Pero siempre terminar ¿Qué es esto, chicos? ¿También fueron glitchados? ¿Pero qué está pasando, pibi? Siendo humano, por supuesto Es el verdadero monstruo Es la oscuridad ¡Dios mío! Pero está glitchando todo Todo a donde va está el glitch, chicos ¡No puede ser, chicos! ¿Estas son las vistas de Blue? ¿En busca de un lugar seguro donde quedarme? ¡Las pistas de Blue! ¡Oh! ¡Eddy, Eddie! ¿Ok? ¿Y este cómo se llama? Este no sé cómo se llama, chicos Denmelo abajo en los comentarios Porque realmente no sé ¿Qué es esto? ¡En todos lados estaba! ¡Vean este! ¡Este es la chica superpoderosas! No puede ser Todo bajo control de... Al parecer La oscuridad tenía el control de todo, chicos Tenía el control de todo Exactamente de todo ¿Ok? Incluso Steve Universe No fue lo suficientemente fuerte ¿Cuál es este, chicos? ¿Cuál es este? ¡Ay! ¡Uy, chicos! ¡Me asusté! ¿Quiénes son estos? Dios, Dios... Dice No sé cómo me sigues Como si hubiera atacado su personal Entonces decidí que no iba a seguir corriendo mucho Ah, ya... Ya entiendo ¿A dónde iba? Estaba el glitch, chicos Al parecer no iba a contratatar más Si iba a hacer eso Necesito un ejército Así que encontré el mundo Con el héroe más fuerte Pude encontrar un hombre maravilloso ¿Quién es este? Parece que podría hacer todo ¿Quién es este? ¿Superman? ¿Podría volar? Ah, no Superman no tenía esto, chicos Ok Incluso tenía A su compañero ¿Quiénes son estos, chicos? Seguramente alguien pudiera asumir la oscuridad ¿Pero qué locura es este? Y llegó Pee y dijo Hola, disculpa ¿Me puedes ayudar a vencer Una oscuridad que ha acabado con todo el mundo? El hombre maravilloso de Juniper Alguien volvió azul la piel Del ciudadano deportivo Debe haber sido ese cobarde doctor diabólico Mi archienemigo Parece que Al parecer piensan Que Pee Ha sido Afectada por algún archienemigo De estos dos hombres Y le colocaron, chicos La piel azul Ok Dice En realidad no Dice Solo que nunca es justo Pequeño hombre maravilloso Está en el caso Dios mío Y se fue volando No se supone que debes ir con él Sí, pero no puedo volar Ok En realidad no tengo ningún poder Pobrecito chica Ok, es como su amigo Pues como su amigo de compañía Ok Ok, ahí está Superman volando Y... Ay Dios mío Se va a encontrar con el glitch Se va a encontrar con el glitch Ok, le pone los rayos Nunca debería haber sido tan tonto Ok De sus visitantes De su vista láser De vuelta a su fuerza ¿Qué es esto? ¿Rodeó con eso? Ay Dios mío, chicos Al parecer la fuerza No le hizo nada A los rayos láser Sin embargo Ay Dios mío Era un dolor Con el que estaba Muy familiarizada Pero para Alboy Esto era nuevo, chicos Se han llevado A su superhéroe A su amigo Nunca había visto La derrota Nunca sintió El golpe aplastante Del fracaso Sabía que tenía Que protegerlo Puse coordenadas Aleatorias En mi arma de portal Y huí Arrastrando al chico De aleación conmigo Ay Dios mío Puede que solo sea Un compañero Pero mi ejército Todavía necesitaba Ay Dios mío Santo Ahora para dónde fueron Sin idea De dónde estábamos Teníamos que explorarlo Era hermoso ¿Dónde estaban, chicos? Una mansión Con una larga escalera Caracol Y ese perrito, chicos Ese perrito Se me hace conocido Cuando los escucho ¿Dónde están, chicos? Alguien necesitaba Nuestra ayuda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Chicos, ya habíamos Ay, ¿qué le pasó a Pibi? Aunque tal vez Debería tener Agua ¿Qué es esto? Agua roja Comenzó a gotear de mí Ok, chicos Al parecer Alguien le hizo algo En el ojo Había sido atacado Por el gato villano Melor Iron Ay Dios mío Considerando que de pronto Se convirtió En uno de mis compañeros De equipo El chico de alineación Le explicó La terrible situación Que la oscuridad Pronto vendría por ella Ella se burló Al principio Por supuesto La mayoría De las personas Tienen que decir Dios mío Al parecer No le creían, chicos Primero pensó Que era un enemigo Y la gata Le aruñó el ojo Chicos Le sacó el ojo Creo Y luego Le estaban explicando Pero nosotros No somos el enemigo El enemigo viene pronto Eso es la oscuridad Y ellos se burlaron De ella Y miren como terminaron Terminaron Clichados Créanlo de verdad El equipo Ay Dios mío Ay Dios mío ¿A dónde van? A ver Y nos embarcamos En varias aventuras Dios mío No ¿Qué es esto, chicos? Vean este Coraje el perro cobarde No puede ser Están en todos lados Ok Estaban como que Buscando aliados Para Dios mío Ya sabemos Por qué Peavy tiene eso En el ojo Chicos Ok Estaba buscando aliados Para vencer El ¿Cómo se llama? Para vencer la oscuridad Chicos Le dieron una espada Necesitaba un líder De nuestra rebelión Nuestra Ay Dios mío Santo Chicos Nuestra última batalla Contra el enemigo ¿Qué es esto, chicos? Son todas las caricaturas Son todas las caricaturas Está Johnny Bravo El gallo Claudio Está la gata esta Está este que es Samurai Que no me acuerdo Cómo se llama Está la muerte De Dios mío Hay un poco Hay demasiadas miniaturas Chicos Hay demasiadas miniaturas A ver Hay demasiadas caricaturas Aprendiendo con Pibifo Caos Perdí a varios grandes Dios mío Santo No puede ser Chicos Ese día Así que las dos fuerzas Parecían igualadas Estaban peleando Los glitchados Contra los no glitchados Miren a Mojojo Ok Pero la oscuridad Tenía un último truco Bajo la manga Fue divertido Mi mejor amigo ¿Qué? Era Boom Boom Lo había corrompido Casa más allá del reconocimiento Pero Pero lo Ay Lo sabía Dios mío Santo No puede ser Tenía que eliminar a su amigo No, 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 no Chicos Que no, no, no No me atreví a lastimarlo Él era la única familia real Que había tenido ¿Y por qué no estaba dispuesto a actuar? Ay Dios mío Chicos No se atrevió Ay Dios mío Véanlo Su mejor amigo Es ahora su hache enemigo Ay Dios Fue una masacre Nadie pudo resistir la oscuridad Así que huí Pensé que todo estaba perdido El mundo de la televisión se había ido Fue entonces cuando me di cuenta de algo Puede que haya fallado en este ámbito Pero pude salvar a otros Tomé mucho tiempo la oscuridad para comenzar a infectar los videojuegos Ok Ay chicos Fue cuando conocí al capitán y el veterano Ahí fue a Among Us chicos Ok Se fueron Se fueron a Among Us chicos Y al parecer también Ok ¿Qué dice ahí? Solo había un enero que podía derrotar a la oscuridad para siempre ¿Y quién será? Ah chicos Vean Aquí está El que iba a poder derrotarlo iba a ser Player chicos Él es el que iba a derrotarlo Él es el que va a derrotar a la oscuridad Ya lo entiendo todo chicos Qué locura Pero qué triste ¿Cómo su mejor amigo? No, 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 no ¿Qué? Chicos Su mejor amigo ahora es su peor enemigo No puede ser Esto, esto de verdad no se lo deseo a nadie Se imagina que su mejor amigo sea secuestrado Y cuando lo entregues O sea, cuando lo encuentres Sea tu O sea, sea tu peor enemigo Eso sería horrible chicos Así que Bueno, miren En los comentarios ¿Cuál fue tu parte? Y bueno, miren En los comentarios Déjame en los comentarios ¿Cuál fue tu parte favorita? Y hasta aquí el video de hoy Chaito, chaito Dijo manchito Adiós Adiós